No temas. Sacerdotes, religiosos, están distribuidos en todas las comunidades eclesiales, institutos también de educación superior y también de primaria. Para hablarles sobre este tema nos acompaña desde Abejales nuestro hermano querido también de la casa, Carlos Peña. Carlos, gracias por recibirnos. Buenos días. Buenos días para Jeff y a todos los que siguen las ondas de radio en actividad. De verdad un gusto y gracias por la invitación a compartir con ustedes sobre la semana vocacional. Sí, señor. Teníamos ya bastante rato sin asistir de forma presencial a los colegios. Carlos, cuéntenos cómo va esta semana vocacional 2022. Cerca de dos años sin poder visitar de forma presencial con esta denominada semana vocacional, pero sin duda es alegría de parte y parte, alegría por parte de la iglesia y del seminario de poder volver a compartir la alegría de la vocación en las aulas, en los liceos, en los colegios, en las escuelas. Y alegría que también manifiestan los jóvenes y los niños, incluso los maestros, en la llegada de la presencia de la iglesia a las instituciones, con sus inquietudes, con sus dudas, pero sin duda una experiencia bonita y una experiencia de Dios. Carlos, ¿cuál es el llamado principal que están realizando en este momento? Veíamos a través de una nota de prensa que el padre Jonathan Parra, quien es el director de la pastoral vocacional de la diócesis de San Cristóbal, señalaba que la invitación no es tanto a que vayan al seminario, sino a que sean sacerdotes. Bueno, precisamente, para ser sacerdote hay que pasar por el seminario, pero no hay que verlo, decía el padre Jonathan, como solamente un colegio, más nada, una universidad, sino un lugar para formar a esos sacerdotes. La invitación, ¿cuál es la que están haciendo? La invitación, ciertamente, va en el tono vocacional. Ciertamente, nosotros vamos a invitar a decirle al joven, al muchacho, que tú puedes ser sacerdote, ¿no? Desde cualquier realidad, desde cualquier experiencia en la vida, pues Dios quiere que le respondamos generosamente a su llamado. Pero la invitación también es amplia, porque la vocación, ciertamente, vamos en nombre del seminario a invitar a ser sacerdote, pero la vocación también es algo que está más allá, ¿no? Y hay los estilos de vocación. Aquí en Avegales, comento desde la experiencia que hemos vivido esa semana, hay una experiencia bonita, y es que a las escuelas no hemos ido solo el sacerdote y el seminarista, sino que nos ha acompañado algún laico comprometido, que es una parte de algún matrimonio, de alguna familia, y también nos hemos venido a la presencia del grupo juvenil, de tal manera que ciertamente vamos y lanzamos las redes sacerdotales, ¿verdad? Tú puedes ser sacerdote, pero también la iglesia que es amplia y que ofrece para todos. Se habla, hay un espacio también para la pastoral familiar, para la pastoral juvenil, en fin, pues la riqueza de la iglesia. Sí, ciertamente, también que estamos celebrando la semana del abrazo en familia. ¿Alguna experiencia que se han podido encontrar, Carlos? Algunos de los muchachos que se le han acercado con inquietud vocacional, ¿cómo han escuchado ustedes? Pues mire, una experiencia simpaticísima, y es que ciertamente cuando uno va a las aulas, ciertamente por la misma sintonía que se vive en un salón, pues la respuesta no despierta de una vez, sino que la respuesta suele darse minutos después, horas después. Entonces, al salir de un salón, pues uno habla del seminario, la invitación y tal cosa, sale un niño y dice, yo quiero ser, lo que pasa es que me da pena, ¿no? Eso fue el día de lunes. Y me da pena con mis compañeros porque me van a vacilar. Y entonces, nada, pues el niño para Dios gracias, pues él salió valientemente, nos dio su número y su nombre, y pues ese tipo de experiencias de Dios. Luego también una experiencia simpática aquí ha sido la experiencia del grupo juvenil, ¿no? Que también sirve para encaminar, porque tal vez al chamo, pues, le puede darle miedo a irse de una a decir, yo quiero ser sacerdote. Pero esta experiencia de la iglesia del pastor juvenil ha ayudado que vaya un chamo como ellos, de aquí que conocen, de esta tierra, a decir, pues, mire, que yo conozco a Dios a través de este grupo, es una experiencia simpática. Hoy, bueno, precisamente ahorita estamos trasladando, vamos aquí, estamos por aquí por la pedrera, y vamos hacia Puerto Nuevo, vamos aquí en un carro de un servidor que nos está trasladando, y aquí nos acompaña una representación del grupo juvenil, y con el permiso de su padre. Claro que sí, queremos escuchar más testimonios de Carlos, adelante. Parece interesante que él pueda también compartir su experiencia de pastoral juvenil en esta semana vocacional. Adelante. Sí, hola, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Habla con Elian Zayago, coordinador de pastoral juvenil, Manitas Solidarias con Dios. Elian, cuéntenos, ¿cómo va esta semana vocacional? ¿Qué han hecho también de parte de la pastoral juvenil, allí presentes en Avejales? Muy bonito todo con el seminarista Carlos, estamos acompañando a las escuelas, a invitarles a ser también parte de pastoral juvenil, a darles la oportunidad de conocer a ellos ahí, como una introducción, ¿sí? Sí, sí, señor. Bueno, es una oportunidad también, no solamente para promover las vocaciones, sino también la vida familiar, la vida también juvenil. Carlos, cuéntenos, además de compartir estas experiencias de la pastoral vocacional, ¿quién más están participando allí con ustedes? ¿La pastoral juvenil, otros miembros de las comunidades eclesiales? Ha sido sin duda esta semana, y desde la experiencia de Avejales, ha sido ciertamente la semana vocacional, pero yo creo que una manera bonita de expresarlo es como la semana de la iglesia, ¿no? Porque ciertamente en la pastoral vocacional se han despertado todo tipo de experiencias con los grupos, y entonces provincialmente incluso le comparto que coincidió con la asamblea parroquial hacia el tercer signo, y entonces compartimos la asamblea, y junto con todos los grupos de apostolado y las comunidades eclesiales de base, nos hicimos la oportunidad de compartir acerca de la vocación, ciertamente del llamado que han sentido a la familia, algunos que se lo indicó, yo estudié en el seminario por un tiempo, y mire que eso es bonito, y una experiencia de verdad de Dios. Y la visita a las escuelas, pero bueno, hoy nos acompaña a pastoral juvenil, pero también nos ha acompañado gente, padres de familia, una experiencia de iglesia, de verdad que es una semana en la que, ciertamente lanzamos las redes hacia el sacerdocio, pero también hemos manifestado que la iglesia no se queda quieta, y que la iglesia pues somos todos, la formamos parte de todos. Sí señor, manifestando que somos una iglesia en salida, y que va en búsqueda también de las personas que más nos necesitan. Gracias Carlos Peña, desde Avejales, en esta Semana Vocacional 2022, me saluda por favor a toda la gente bonita y querida de Avejales, que están en sintonía también de Radio Natividad. Gracias Carlos. Gracias a ustedes por el espacio, y aquí también les saludamos a todos, y también les saludamos en nombre del párroco de esa jurisdicción, el padre Rejifo y de la terminalista que les acompañe. Bueno, gracias, que Dios les bendiga y feliz día. Feliz día también Carlos Peña, desde Avejales, que el señor bendiga y siga fructificando este trabajo de la pastoral vocacional en esta Semana Vocacional 2022, que lleva por lema una nueva juventud para una iglesia siempre joven. 10 y 57 de la mañana tenemos que ir a cumplir el compromiso del servicio informativo de Radio Vaticano y Vatican News, ya estarán con nosotros en esta segunda hora, los hermanos dominicos, hablando también en esta Semana Vocacional, promoviendo la vida hacia la comunidad religiosa, y también uno de sus integrantes estará compartiendo buenas...